Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, pues como decía, vamos con las noticias, vamos con Arthur Melo, sí, sí, Arthur Melo, el ex futbolista del Barcelona que se fue a la Juventus en esa operación rocambolesca que a mí no me gustó nada, con Pianic y tal, pues dicen, en el Sport, que Arthur es una opción de cesión que gustaba, gustaba a Xavi Hernández, dicen que el jugador quiere volver a Barcelona porque tiene una espinita clavada, Arthur Melo se ofrece a volver al Barcelona y es un perfil que gusta a Xavi porque sus estilos son bastante parecidos, Arthur Melo, que en su día cuando se fichó, yo tenía una ilusión grandísima por él, era un jugador que creo que por condiciones era perfecto para el Barcelona, tiene un toque de balón muy bueno, le faltaba un poco de atrevimiento quizás, filtrar pases un poco más arriesgados y tal, sí, pero es un jugador que yo creo que era muy bueno, y que el Barça, solamente por cuadrar cuentas con Bartomeu, pues lo intercambió por Pianic, en una operación sin sentido. Y ahora él quiere regresar al Barcelona, se ofrece al Barcelona. Mi opinión, creo que Arthur Melo con Xavi Hernández, con la manera de jugar que tenemos ahora, no con Ernesto Valverde cuando estaba él, creo firmemente que mejoraría y mucho. Creo que sería más importante y que Xavi Hernández le enseñaría a arriesgar más el pase, a filtrar pases entre líneas y a ser más decisivo, no tengo ninguna duda. Ahora bien, ¿qué ha demostrado Arthur en la Juventus? Nada. Es cierto que a Juventus tampoco está bien, pero es que a mí lo que más me genera dudas es que incluso perdió el puesto en la selección por su mala vida. O sea, Arthur Melo ha demostrado que no es nada profesional, que tiene unos muy malos hábitos, y esto se sabe. Eso se sabe porque hay muchas fotos de él filtradas de fiesta, de fiesta durante semana, durante la temporada. Ya lo hacía en el Barcelona. Tiene una mala vida, que sinceramente creo que no encaja con lo que nosotros necesitamos. Y eso que es joven todavía, y debería hacerlo muy bien. Y repito, así de primeras, no es una opción que diga, me disgusta. Hablan de una cesión, de una posible cesión de una temporada y oción de compra, dependiendo de qué tal lo hace. Y que a Xavi no le disgusta la idea. Pero repito, a mí me genera dudas simplemente por su comportamiento, por su actitud y por lo poco profesional que ha demostrado que es. Pero por lo demás, lógicamente, es un gran jugador con unas condiciones muy buenas. Pero es cierto que de momento no ha demostrado nada. Y está Gaby ya, y está Pedri, y está Nico González. Yo no quito a ninguno de los tres para poderla él. Por lo cual, bueno, es un rumor que sale ahí. Sí que se sabe que él se ha ofrecido. Sí que sabe que él quiere regresar. Y que, bueno, dicen que la opción de una cesión que está ahí, pero que de momento yo creo que el Barça no se lo plantea. Que a Xavi es cierto que es un perfil que sí le gusta, pero bueno. En fin. Vamos con el plan del Barça con Rubén Negres. Que sigue sonando con fuerza. Que sigue estando en la órbita del Barcelona. Que sonó para esa temporada. Pero que era muy caro. Que los golpes pedían una cantidad desorbitada por el portugués. Pues lo dicen desde el Sport. En 2023 el Barça tiene un plan. Que es a Rubén Negres el año que viene solo le quedará un año de contrato con los golpes. Y el precio de su traspaso será mucho más asequible. Es decir, el plan es esperar. Esperar a la temporada que viene, año 2023, a que a Rubén Negres le quede un año de contrato. Lógicamente, con un año solo, los golpes estarán obligados a vender más barato a Rubén Negres. No queda otra. Es así. Bueno, esto es hablar yo creo que pensando en un futuro que quizás nunca llegue. Este año podría interesar, sí. ¿Quién te dice a ti que el año que viene Rubén Negres pueda interesar al Barcelona? Las cosas cambian y muy rápidamente. Rubén Negres me parece que es un buen futbolista. Pero yo tampoco le veo como el recambio perfecto de Sergio Busquets como lo quieren vender. Sinceramente, yo de momento le veo como un buen jugador. Pero el recambio de Busquets es hablar unas palabras muy mayores. Porque Busquets es Busquets y Rubén Negres en esa posición no le acabo de ver. Sinceramente. Es lo que dicen, pero en fin. Vamos a ver qué pasa, pero parece que Rubén Negres será para el año 2023. Vamos también con Frenkie Dion, porque según un deportivo, el Barça no quiere vender a Frenkie por un nivel de jugador. Es decir, no quiere venderlo por un tema deportivo. Que deportivamente sí que creen en él. Sí que creen que es un gran jugador porque lo es, tiene muchísimo talento y Xavi sabe que va a ser importante. Dicen que lo quiere vender a Frenkie por su alto salario. Algo que sigo pensando que no tiene sentido porque tú puedes negociar con él. Es verdad que este año Frenkie pasa a cobrar mucho más dinero por un contrato que le hizo Bartomeu. Pero ¿por qué el Barça no se sienta a negociar con él? Porque el Barça, que yo sepa, y no consta en ningún medio, el Barça se ha sentado a negociar con Frenkie de Jong sobre su salario. El Barça no le ha ofrecido rebajarse el salario a Frenkie de Jong. Si tú te sientas con él, intenta rebajar ese salario y te dice que no, vale, entonces vamos a buscarle una salida. Pero si tú ni has intentado rebajarle el salario, como puede decir el mundo deportivo, que es por un tema de salario cuando no has intentado ni bajárselo. Que soy seguro que Frenkie se rebajaría el salario. Estoy convencido. Estoy convencido. Bueno, quizás me pueda sorprender, pero yo estoy seguro que sí, y estoy seguro que el Barça lo está vendiendo, o lo va a intentar vender, porque necesitamos dinero. Y es de los pocos que se pueden ir, que la gente no se echaría las manos a la cabeza y podemos sacar una gran cantidad. Y porque por lo que sea, a Xavi no le acaba de convencer. Estoy seguro que es por ello. O sea, yo no me creo que sea por el salario cuando no has intentado rebajarle. Por lo cual, bueno, es lo que dicen, vale, pero no estoy muy de acuerdo, sinceramente. No estoy muy de acuerdo con esta información. Pero bueno, y por último, hablan de Reimanná porque está a un paso del Getafe. Reimanná, canterano de Barcelona, 25 años, ha jugado algún partido y tal, no ha llegado nunca al nivel que se esperaba de él. Ha estado este año cedido en la liga italiana y dicen que está a un paso del Getafe. Ojo, dicen que entre hoy y el lunes, la verdad es que su margen bastante grande, no sé, entre un jueves y el lunes, vale. Es decir, entre este fin de semana, se cree que se puede cerrar su traspaso a el Getafe. Otra salida para el Barcelona, vamos a ver cuánto sacamos por él. Si es una cesión, si es un traspaso de 5 millones, no sé, no creo que saquemos muchísimo por él. Pero bueno, es una venta que se va a hacer y es una salida que se va a hacer en las siguientes horas, en los siguientes días. Lógicamente, el Barça no cuenta con él. Si lo hemos contado con Ferran Yugla, que era mil veces mejor, pues, en fin. Desearle toda la suerte al mundo, pero parece que se va a ir. Así que, en fin, hasta aquí estas noticias. Tema de Arthur Melo, como lo veis. ¿Creéis que debería volver cedido? ¿Aceptaréis una cesión de Arthur Melo? Rubén Neves, ¿qué os parece para un futuro? Frenkie de Jong, en fin. Dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo, como siempre hacéis, con un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.